Hola a todos, damos comienzo al primer video sobre el tema engordepastoril en sistemas extensivos ya dimos la introducción sobre los sistemas de engorde general y en esta oportunidad vamos a hablar de los sistemas de engorde en primer lugar destacar el objetivo de los sistemas de engorde pastoril que es la rentabilidad del negocio de la empresa manteniendo sus cuatro pilares fundamentales que es el económico, el productivo, el ambiental y el social para destacar la importancia que va a tener si podemos desarrollar o no la actividad Acá vemos un tipo de sistema extensivo a base pastoril con pasturas megatérmicas zona extrapampiana de nuestro país en donde le engorde a base de pasturas megatérmicas en este caso Gatampanic acompañada de la Eucaena y novillos cruza con Índico en donde vemos un animal adaptado para ese tipo de zona y sobre todo vemos el ejemplo de un tipo de sistema extensivo que podemos encontrar por otro lado también vemos categorías vacas con sobra a base de pasturas de alfalfa buscando como negocio un cambio de categoría positivo pasar de una categoría de vaca o de escarte o vaca flaca a una categoría de vaca gorda con un buen impacto de precio y cambiándole o agregándole entre 80 y 100 kilos por cabeza por otro lado vemos invernadas pastoril con suplementación en este caso animales novillos cruza con charolay sobre base de pasturas de alfalfa un animal de un frame grande bien desarrollado por otro lado vemos también el impacto que después lo vamos a desarrollar en profundidad que tiene en esta etapa de engorde los forrajes conservados vemos características de animales que se están engordando a pasto con la ayuda de la suplementación y en este caso forrajes conservados como son los rollos cabe destacar que la importancia de esta unidad es lograr terminar un animal o el objetivo productivo de esta etapa productiva es que ese animal desarrolle sobre todo el tejido graso y que sea un animal que el producto de esta etapa sea un animal ya listo para faena en donde es clave una de las estrategias es hacer kilos relativamente barato a base pasto pero bueno con el avance de la agricultura en los últimos años sobre todo en los últimos 25 años ha logrado que bueno que esta actividad de los sistemas extensivos de engorde pastoral tenga un alto costo de oportunidad por el uso de la tierra suelos clase 1 o 2 donde antes eran tradicionales de sistemas de engorde pastoril hoy su costo de oportunidades son negocios alternativos como puede ser básicamente la soja o el maíz entonces teniendo ese costo si bien los costos fijos o hacer esos kilos a pasto son relativamente baratos cuando nosotros analizamos el costo de oportunidad de usar esos suelos con rendimientos de soja o maíz o trigo vemos que en línea general este sistema pastoril se ha ido desplazando a zonas un poco más frágiles en general o complementándose con la etapa de corral acelerando los procesos básicamente por el alto costo de oportunidad que tiene la invernada pastoril en forma eficiente con la ayuda de forraje conservado y con y de hermano de la suplementación hace que que tengamos procesos mucho o periodos mucho más cortos acá podemos decir que pueden ir entre los 12 a 24 meses y en función de la eficiencia el aumento de peso y el tipo de animal que yo estoy buscando ya sea mercado interno o mercado externo podemos decir que ese es nuestro variable de ajuste a la hora de pensar el tiempo o la duración del invernado requiere elevado capital a hacienda esto más que todo pensando en que en el momento cero nosotros el 50% de los costos fijos de las compras del animal y que lo inmovilizamos en el tiempo cero también nos impacta en el costo financiero del negocio y la relación ingreso gasto teniendo en cuenta también la duración del negocio y por último el elevado costo de infraestructura teniendo en cuenta la tierra pero no solamente la tierra sino la estructura el campo las aguadas la vivienda el galpón y todo todo el capital hundido que tenemos ahí en el sistema acá podemos ver engorde pastoril de novillos británicos a base de alfalfa suelo clase 1 con alto costo de oportunidad lo que decimos antes en donde podemos ver la importancia que tiene analizar si hoy en día es rentable o no desarrollar este tipo de actividades dependiendo la zona y con que estoy compitiendo el principal aspecto clave que podemos ver en sistemas pastoriles es que antes de pensar en engordar un animal y terminarlo es como impacta que un ganadero antes de pensar en el novillo o en la vaquillón en sí tiene que pensar en producir pasto saber manejar ese pasto y a partir de ahí estratégicamente poder usar productos subproductos forrales conservados para eficientizar el sistema para el éxito del negocio se debe producir esto es inexorable mayor cantidad de pasto de mejor calidad posible y sobre todo un buen manejo y utilizarlo de forma eficiente para eso después vamos a ver algunos conceptos relacionados al sistema de pastoreo y como ser más eficiente manejar los momentos y la calidad de la pastura y tener muy presente el impacto que va a tener nuestro balance forrajero pensando en la en el impacto que tiene los recursos forrajero en los sistemas pastoriles en primer lugar podemos ver estos sistemas se pueden desarrollar a base de pasturas mesotérmicas en donde básicamente tengo una producción distribuida en el año donde concentra el 70% de la producción en lo que es primavera-verano y el 30% a diferencia de las pasturas megatérmicas naturales en donde su producción está mucho más marcada en la época de lo que es primavera-verano el 80% de su producción la vemos concentrada en ese momento y en donde tenemos que pensar en el resto de los meses del año cómo vamos a realizar la mejor estratégica perdón la mejor estrategia pensando en que nosotros tenemos que apuntar a tener altas ganancias de peso para poder terminar ese animal y que salga al bordo como 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 resultado de este sistema en donde acá bueno vemos la productividad según la productividad en función de los milímetros de lluvia lógicamente teniendo en cuenta la zona extra pampeana donde podemos encontrar este tipo de pastura y ver el impacto que estas tienen a la hora de llevar a cabo estos sistemas la fortaleza que tienen las pasturas mesotérmicas es que su producción es un poco más distribuida en el año y la debilidad de las megatérmicas que es mucho más concentrada sobre todo en cantidad y en calidad en un momento del año entonces las estrategias para de manejo para poder lograr tener buenas ganancias diarias de peso vivo estables en el año o en el tiempo van a ser distintas y los recursos a suplementar o los forrajes conservados a utilizar van a ser distintos y en función de eso va a estar mi mejor estrategia pensando en donde estoy desarrollando la actividad lo que decíamos antes así como veíamos en el sistema de CRI de recría la importancia que tiene el concepto de MOT de poder encontrar una carga óptima en donde me permita priorizar no solamente la producción individual sino también una carga que sea sustentable en el tiempo que esa carga sea una decisión en función de la receptividad de mi pastura base en donde yo proponga mi engorde pastoril y a partir de ahí encontrar la sustentabilidad del sistema teniendo en cuenta estos aspectos que son importantes a la hora de definir el negocio del engorde pastoril acá podemos ver como a medida que hay mayor disponibilidad de forraje tenemos mejores ganancias de peso esto es teniendo en cuenta la llamada de crecimiento o el desarrollo de la pastura en donde nosotros conociendo qué tipo de pastura estamos trabajando podemos tratar de diseñar un sistema rotativo para poder siempre ingresar con los animales y comer en un momento en donde la pastura nutricionalmente se encuentre en su mejor momento y así tener o apuntar a buenas ganancias de peso a medida que la pastura entra tiene mayor tiempo de reposo o entre su estado de madurez nosotros empezamos a estabilizar las ganancias de peso vivo y cuando empieza a madurar su ciclo y acenecer empezamos a tener problemas de calidad y de pérdida de aumento de peso entonces nosotros en definitiva conociendo la disponibilidad y las calidades de mi pastura yo voy a estratégicamente acomodar mi manejo para obtener la ganancia de peso objetiva que yo esté buscando más adelante vamos a ver algunos ejemplos en el caso de un sistema rotativo con a base de alfalfa acá podemos ver la digestibilidad de la pastura en este caso de alfalfa teniendo en cuenta el momento inmaduro de la pastura y el momento maduro acá cuando vemos la pastura madura podemos ver que el tercio superior encontramos mejor relación hoja-tallo por lo cual tenemos mejores digestibilidad de la planta y por otro lado podemos ver que si nosotros tenemos un correcto tiempo de descanso y rotación de la pastura podemos estar siempre trabajando con el rebrote de esta pastura y captando esta mejor en la calidad esto también puede tener algún tipo de riesgo en determinado momento del año sobre todo con materiales muy tiernos con mucho porcentaje de agua y con cierto peligro de empaste entonces por ahí cuando nosotros queremos asegurarnos en el manejo o que la planta pueda llegar a desarrollarse un poco más vemos como para este ejemplo de la derecha una planta de 75 centímetros de alto podemos elegir una tropa de mayor requerimiento que pueda comer la parte superior de la planta teniendo en cuenta la calidad que esta tiene y una tropa de repaso en donde pueda apuntar a comer con menos requerimiento el tercio de la planta y así y así teniendo en cuenta la diferente requerimiento de las tropas que yo tenga a campo utilizando la pastura de la mejor manera bueno acá vemos una tropa que está despuntando lo que les decía antes una tropa británica que viene despuntando el tercio superior comiéndolo mejor y acá estamos apuntando a tener 700 800 gramos de ganancia diaria por día donde estos animales están entrando en la recta final para terminarse y lograr el objetivo que es un animal gordo listo para faena el método de pastoreo es una de es una de las tecnologías de proceso más impactantes en estos sistemas pastoriles porque si bien yo tengo tantos kilos de materia seca por hectárea dependiendo de como yo lo pueda aprovechar voy a lograr tener mayor eficiencia y convertir esos con mayor eficiencia esos kilos de pasto en kilos de carne tenemos el pastoreo continuo que básicamente es un pastoreo en donde los animales entran a lotes grandes y pasan mucho tiempo en ese lote comiendo el pasto continuamente y tenemos un pastoreo rotativo que lo que lo que trata es como objetivo es rotar los lotes respetar los tiempos de descanso de las pasturas y ser más eficientes en la eficiencia cosecha así acá podemos llegar a eficiencia del 70% el 75% y en un continuo estamos alrededor de eficiencia de un 50% uno de los métodos como decía antes a la hora de pastorear puede ser dividir las tropas en cabeza y cola la cabeza es una tropa con mayores requerimientos de aumento de peso que ya está pronto a salir del sistema o está desarrollando la recta final en donde es importante que por ahí sea la tropa que vaya entrando a los diferentes en un rotativo a las diferentes franjas y vaya despuntando la alfalfa y la cola de menor requerimiento que todavía está recriándose o está saliendo de esa etapa o está terminando esa etapa la cola pueda entrar una vez que sale la tropa de cabeza de determinado lote que repasemos con la tropa cola que coma en el tercio inferior de la planta un poquito de menor digestibilidad teniendo en cuenta la relación a ojatallo pero con la posibilidad de que pueda ser eficiente ese sistema teniendo en cuenta que las diferentes tropas tienen diferentes requerimientos y por último el pastoreo mecánico que es la utilización de la maquinaria a la hora de cortar ese pasto yo puedo cortar el pasto por ejemplo una franja que yo define en mi lote de alfalfa en donde puedo entrar con la cortadora mecánica tengo un 90% de eficiencia de cosecha en ese caso porque es mecánico y después se la puedo suministrar a los animales disminuyendo las muertes sobre todo en época en donde la alfalfa está muy tierna y los animales puedo tener un problema de empaste o disminuyendo las disminuyendo las pérdidas teniendo en cuenta mi alta deficiencia de cosecha cuando hablo de un pastoreo mecánico entonces esto alguna se pueden combinar pero como objetivo de este tema puntual sería tratar de utilizar de forma correcta y eficiente el pasto las pasturas así podemos obtener más kilos de carnes para una misma cantidad de producción de alfalfa de un lote determinado acá vemos el uso del bollero eléctrico a la hora de esperar la rotación de los lotes una tropa que acá podemos encontrar cambios diarios cambios cada dos cada tres días depende de cómo está diseñado ese sistema de pastoreo puede haber dos cambios por día tres cambios por día y eso va a estar dado en función del esquema de la importancia de la capacitación de la gente de conocer bien en qué momento me encuentro la pastura y a qué altura sería lo ideal que esta tropa pueda entrar a comer bueno hay que tener una serie de factores a la hora de diagramar los tamaños de la franja dependiendo de cuántos días van a ser el tiempo de ocupación de esas franjas entonces bueno todas estas cuestiones son importantes a la hora de terminar de planificar este sistema rotativo acá lo que podemos ver lo que veníamos mencionando con un trabajo puntual el efecto del pastoreo cabeza cola sobre una determinada pastura con la respuesta animal vemos la digestibilidad como varían acá la tropa cabeza y la tropa cola el tiempo de pastoreo en minutos por día que si lo divido por 60 minutos tengo la cantidad de horas que pastorea cada uno el tamaño del bocado que es a boca llena y un poco más restringido las ganancias acá tenemos que esto gana en promedio 600 gramos y esto ganan casi 400 gramos si esto comen lo mejor teniendo en cuenta la digestibilidad y esto es comen lo que lo que deja la tropa cabeza tenemos que a igual carga y mejor aumento de peso tenemos que la producción de carne en la tropa cola lógicamente va a ser mayor que perdón en la tropa cabeza va a ser mayor que en la tropa cola y bueno y esto nos da como se puede complementar en un pastoreo rotativo dividiendo las tropas en cabeza y cola bueno lo que decíamos antes la importancia que tiene la estrategia de usar esta categoría más encaminada más desarrollada miren como se viene desarrollando los cuartos traseros la profundidad el tren delantero con el desmonte de la pastura comiendo la mejor calidad y seguramente después de esta tropa un repaso con una tropa cola que pueda comer lo que vaya despuntando esta tropa cada vez con el objetivo de mejorarle los aumentos de peso diario por día a estos animales con el objetivo de encaminarlo y ya terminarlo así como vimos el impacto que tiene la producción la utilización y la estrategia del sistema de pastoreo y de las pasturas vemos la importancia que también tienen estos sistemas pensando en la producción concentrada o los desbalances nutricionales que podemos encontrar en la pastura la utilización de suplementos o el impacto que tiene la suplementación es por eso que la suplementación viene a complementar esta curva de producción de la pastura base con la idea de eficientizar el sistema de engorde pastoril y poder lograr resultados disminuyendo sobre todo el periodo si hablamos de los objetivos que tiene la suplementación podemos ver que en primer lugar nosotros si vamos a suplementar vamos a hacerlo con el objetivo de mejorar el resultado económico de la empresa y del sistema de engorde a pasto apuntar en mejorar las ganancias y la carga en disminuir el periodo o la duración del engorde pastoril y en balancear dieta teniendo en cuenta el desbalance nutricional que tiene la pastura en diferentes momentos del año y tratar de prolongar el uso de esta pastura o la utilización de esta pastura en el tiempo teniendo en cuenta que es la base de mi dieta por otro lado es interesante determinar los niveles de suplementación uno puede suplementar alrededor del 1% del peso vivo o menos del 1% del peso vivo que es un nivel bajo de suplementación podemos apuntar un nivel medio entre el 1 y el 1,4% del peso vivo y los niveles altos de suplementación estamos hablando suplementaciones que van arriba del 1,4% del peso vivo lo que podemos decir que hay que tener cuidado con los altos niveles de suplementación sobre todo cuando nos pasamos el 2% en donde corre peligro mi sistema pastoral y ahí sería importante analizar si me conviene ya directamente encerrar el animal y cambiar mi estrategia de engorde por por una encierra corral versus si justifica seguir teniéndolo a base pasto la elección del suplemento va a estar dado por el precio sobre todo por el costo ya sea en kilo de materia fresca o kilo de materia seca por el costo que me quede en proteína o en energía por la disponibilidad que yo puedo encontrar en el mercado por el flete teniendo en cuenta la logística y lo que eso significa y el impacto que tiene el costo que no es menor la necesidad de almacenamiento no y el procesamiento previo del suplemento o si se puede consumir en forma directa otra de las cuestiones a tener en cuenta es capacitar el personal que es algo importantísimo a la hora de lograr con éxito este manejo el tipo de suplemento el procesado los niveles de suplementación estoy apuntando suplementación baja medio o alto el periodo de acostumbramiento teniendo en cuenta que cómo se encuentran los microorganismos del rumen teniendo en cuenta que están en una pastura en un sistema base pastoril y si el suplemento es un concentrado cómo puedo lograr un correcto acostumbramiento para no tener algún tipo de problema nutricional o sanitario la longitud de los comederos pensando en respetar entre 40 y 50 centímetros por cabeza respetar esta longitud la frecuencia de suplementación si vamos a dar una o dos veces al día o una vez cada dos días pensando en suplementaciones discontinuas el momento del día en el cual yo suplemento teniendo en cuenta la pastura base si me conviene suplementar a la mañana o a la tarde y la cantidad y el tamaño de las tropas que yo voy a suplementar pensando en el manejo una vez que yo planifique mi suplementación elegí el mejor suplemento teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados es importantísimo que uno vaya evaluando de lo que planificó lo vaya chequeando lo vaya midiendo para ver si se está logrando el objetivo de mi suplementación el objetivo productivo si yo me puse como objetivo si la pastura si en la pastura base el animal venía ganando 300 gramos y yo quiero que gane 600 gramos y le doy un suplemento X yo debería estar chequeando eso midiendo mi ganancia diaria de peso vivo cada tanta cantidad de días para ver si lo planificado se está cumpliendo o tengo que corregir esa esa suplementación que estoy brindando y acá algo interesante para para destacar es la relación que tiene el potencial animal con el potencial pastura para lograr altas productividades ¿no? yo puedo tener muy buena genética muy buen potencial animal pero puedo tener un potencial pastura realmente bajo y el techo de la producción o de la productividad del sistema me la termina dando el potencial pastura si tengo esta situación con la implementación de un suplemento podría estar aprovechando mi máximo de potencial animal y subiría mi brecha de productividad cuando yo suplemento de más o no soy eficiente puede ser que el animal no lo esté aprovechando y el potencial productividad del sistema me termina poniendo el techo el potencial animal es por eso que yo tengo que identificar donde tengo que ir ajustando si en el tipo de animal o en el potencial animal o en el potencial pastura como línea general podemos decir que la Argentina tiene muy buena línea genética muy buen potencial animal y tiene muy poco desarrollo en lo que es la potencial pastura en el desarrollo en la investigación y en lograr pasturas mucho más productivas en lograr mejores manejos en lograr mejor impacto con fertilizaciones de pastura en donde usualmente en línea general se da este esquema es por eso que el impacto de la suplementación viene a tratar de aprovechar este potencial animal que si no de otra manera no lo estaríamos aprovechando y le estaríamos poniendo un piso a la productividad del sistema y esto interesante que vamos a ver y lo vamos a discutir y repasar en las clases sincrónicas es la respuesta a la suplementación yo tengo una pastura base suplemento con cualquiera de los suplementos que yo elija y yo tengo una respuesta a la suplementación cuando yo hable de pasturas de alta calidad que yo voy a suplementar pasturas de alta calidad que están ligadas a las pasturas mesotérmicas generalmente ejemplo alfalfa la respuesta a la suplementación va a estar muy ligado a estas tres primeras respuestas que vemos puede ocurrir la adición puede ocurrir la sustitución o puede ocurrir la adición y sustitución compartiendo estos dos estas dos anteriores se pueden presentar en forma simultánea entonces yo cuando hablo de suplementar pasturas de alta calidad está muy ligado a estos tres tipos de respuestas y cuando hablo de pasturas de baja calidad como son las pasturas megatérmicas van a estar muy relacionados a la respuesta de estos dos tipos de respuestas adición con estímulo sustitución con depresión entonces esto después en la clase sincrónica lo vamos a ver con detalles pero sepan que esta es una generalidad no es algo que siempre ocurra así pero la generalidad nos dice que la respuesta a la suplementación en pastura de buena calidad está situada en estos tres ejemplos y la respuesta a la suplementación en pastura de baja calidad está situada en estos dos ejemplos y para cerrar la utilización de forraje conservado en el sistema así nosotros podemos suplementar con concentrado pero también podemos usar forraje conservado esto es un poco en los planteos ganaderos el proceso los pasos de planificación para llegar desde la logística del cultivo hasta la boca del animal desde que yo planifiqué sembré aposté a la tecnología del cultivo hasta que yo suministré llegué a la boca del animal y logré mayor rentabilidad los tres tipos de forraje conservado que podemos mencionar según su clasificación por humedad podemos ver los enos que están alrededor del 15 al 20% de humedad el esnolaje entre el 40 y el 60% de humedad y los silajes entre el 60 y el 70% de humedad que nos van a aportar los forrajes conservados y lo que tienen en común que todos los forrajes nos aportan fibra y dependiendo de donde vienen nos pueden aportar energía o proteína en el caso de los enos de alfalfa o de algún verdeo o de alguna otra pastura nos van a aportar fibra o proteína en el caso de algún silaje de pastura nos van a aportar fibra y proteína en el caso de los silajes de gramínea como maíz sorgo lo aportarán fibra y energía y en el caso de los enolajes que es una situación intermedia entre el heno y el silaje se combinan los dos métodos de conservación tanto el físico como el químico en el caso de que se haga base de pastura también nos estarían aportando fibra y proteína y por último el silaje de grano húmedo que es la cosecha del grano a una humedad un poco más elevada que la humedad de cosecha comercial por ejemplo el caso del maíz cuando lo cosecho alrededor del 28 el 32% de humedad estaríamos haciendo un silaje de grano húmedo que me estaría aportando energía y para cerrar podemos ver que el impacto de la calidad del forraje conservado acá variamos la calidad de 1,8 al 3 megacalorio por kilo de materia seca entonces la calidad de los forrajes conservados teniendo en cuenta para animales de 200 o novillos de 250 kilos acá vemos el consumo a medida que podemos relacionar la calidad de la dieta y el consumo de esa dieta para este tipo de animal vemos como van apuntando las ganancias de peso entonces si encontramos por ejemplo un silaje de 2,3 kilos de materia de megacalorías por kilo de materia seca encontramos este ejemplo vemos que podemos estimar alrededor de 650 gramos 700 gramos de ganancia de peso por día entonces mientras yo mejoro la calidad de mi forraje conservado voy a mejorar la ganancia de peso y más me va a impactar en el sistema en forma positiva de peso 200 gramos behar 00 l mil de peso